¡Suscríbete al canal! 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 al estilo de Jesucristo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero que sea una verdad real, no una verdad maquillada, no una verdad manejada o vamos a decir una verdad que obedezca a los intereses de grupos, de sector, sino que sea una verdad que de vera se aplique a las víctimas, a las personas afectadas, en este caso a los niños, con quienes no se ha tenido ningún encuentro. Nada. No se le ha escuchado. No se le ha apoyado. Entonces es importantísimo ver esa parte. Cuando usted me dice que yo fui formado, sí, yo amo la iglesia, yo la quiero. Y porque la quiero, en el futuro yo ya no quisiera que hechos aberrantes como este se repitan. Padre, recorda usted el caso de Marcial Marcial de Goyado, este fundador de la Congregación Católica Legionarios de Cristo, un hombre sobre el que cayó también una serie de acusaciones por abusos contra estudiantes, miembros de esa congregación. Se decía que se habían venido cometiendo de los años 40, pero fue en 1997 cuando empezaron a documentarse estos casos. Y bueno, situaciones como esta lo llevan al retiro del Ministerio Sacerdotal. Se supo después que era padre de una joven española. Y en el 2010 esta organización, esta congregación decide desconocerlo y aceptar precisamente todo este cúmulo de acusaciones que había en contra de ese sacerdote Marcial Marcial de Goyado. ¿Por qué la iglesia católica se ha convertido en campo fértil para personas que están trabajando, que se han formado dentro de ella, cometan estos excesos, estos abusos, estos actos, como usted los llama, actos aberrantes? Bueno, de entrada, yo creo que en todas las instituciones, llámese como se llame, son instituciones que están compuestas por seres humanos. Y muchos de estos seres humanos son personas que provienen de familias. Yo diría, aquí entra un tema muy, vamos a decir, un tema dificultoso a tratar el tema de la familia. Habría que pensar, estas personas que conforman esta institución, habría que ver la formación que recibieron, la educación que se les impartió, las familias que provienen, y entonces cuando se integran a una estructura, ¿con qué finalidad se integran a esta? Son personas humanas. Pero también toda institución tiene un mecanismo muy propio de ejercer, vamos a decir así, la norma, la disciplina, la justicia hacia sus agremiados. En este caso, la iglesia católica tiene lo suyo. Es un mecanismo de sistema que se implanta desde el mismo Vaticano, desde la misma iglesia. Yo no entiendo, entonces, si hay delito a perseguir, ¿por qué no aplicar, por qué no actuar de acuerdo al evangelio, no de acuerdo a las normas? Entonces, yo me declaro a una persona que va actuando de acuerdo al evangelio de Jesús, a la palabra que es vida. Estamos hablando de aplicar la justicia de Dios y no la de los hombres. Así es. Así es. Velar más por la persona, más que por la institución. Porque a mí me da la impresión que hoy por hoy, como que se cuida más la imagen de la institución, ¿no? Que no haya escándalo, que no nos veamos mal. No, los delitos están ahí, hablan por sí solos. Si hay delito, que haya sanción. Y si los ocultamos, nos vemos cómplices. Y si los ocultamos, somos cómplices. Dicen por ahí una frase que yo aprendí en la casa, dice que tanto peca el que mata a la vaca, como que agarra la pata. Claro. Consejo, pues, que tiene que ir en esa vía. Y usted no quiso participar en la detención de esta res para sacrificarla. Que, bueno, poniéndolo de esta manera, sería el haber participado en el tener conocimiento de estos casos de abuso y no denunciarlos. No, yo fui en la línea de ser una persona convencida de mi vocación y misión. Yo más bien cuando escucho, cuando llegan a mí circunstancialmente estos casos, yo hago lo que a mí me toca hacer, informar inmediatamente al arzobispo lo que está sucediendo. ¿Verdad? También quiero aclarar, yo no fui quien demandó. Mi único papel fue escuchar, conducir y emitirlos a la otra competente. Entonces, esa fue mi única función. Perfecto. En esa línea. Vamos a hacer una pequeña pausa. Padre Apolonio Merino Hernández, auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Le recuerdo, tenemos una línea directa 205-6300 para comunicarse en este canal de televisión, en este estudio. Y, por supuesto, para mensajes de texto, 951-172-5797. Platicamos de estos casos de abuso sexual infantil y platicamos con el sacerdote Apolonio Merino Hernández. Vamos y regresamos.